Oigan, y se murió Treat Williams, tal vez ustedes no saben quién es, pero yo lo quería mucho. Tú sí, ¿quién era, Cecilia? Dilo, ¿quién era? El de Hair, el de Hair. Uno de los actores, por lo menos, él hizo la versión de Hair, y me dio ese lado profundo del mar, y Eras una vez en América. Él sale en Eras una vez en América, es el político corrupto, de hecho, claro. Es el político corrupto que baila y saca, o sea, lo saca cuando está a punto de matar a todos los mafiosos. Pero Treat Williams hizo Hair, la versión fílmica del musical de Broadway, y esa escena cuando se sube a la mesa y le dice a toda una bola de fifís, tengo vida y soy un hippie, es para la historia del cine. ¡Qué maravilla! Pues descansa en paz, Treat Williams, 71 años, y pues, chocó en una motocicleta. ¡Qué accidente! ¿Para qué anda? Rápido, y hasta la próxima. Gracias, Treat. Gracias. Gracias. Gracias.